Vamos a escuchar precisamente a los futbolistas que hablaron de este tema, los que sí se comprometieron que fueron escasos y únicamente uno, para ser más precisos en este asunto. ¿Qué pasó con el Chepo de la Torre? ¿Qué pasó con este tema? Mira, con eso siempre voy a mantener al margen. Mi tarea es preparar una selección nacional de fútbol. Y cuando no estoy tan empapado de todo este tipo de circunstancias que pasan con nuestros paisanos fuera del país, para mí sería imprudente hacer un comentario. Prefiero hablar de lo que es lo mío, que es el fútbol, y mantenerme en eso. No, la verdad no lo sabía, la verdad es algo que no me corresponde hablar, pero bueno, ojalá y la gente asista al estadio y nos apoye. Sí, que son pocas veces las que está la selección acá y hay que aprovechar por verlo. A nosotros nos corresponde hablar dentro del campo y jugar fútbol. No, te voy a ser muy claro y una respuesta muy corta. Prefiero yo dedicarme simplemente a lo futbolístico y mantenerme ajeno a esas circunstancias. No, nosotros venimos a nuestro partido amistoso que nos va a servir para el miércoles y lo demás la verdad que no es cosa que a nosotros nos interese. Ahora, esto es lo que se habla acerca de lo que... Pues es una llamada a atención, digamos, por parte de un grupo anti... Pues es un grupo promigrantes o inmigrantes, vamos a llamarlo de esa manera, que se llama Salvatierra, que están haciendo, bueno, pues, mucha actividad al respecto. Yo lo que considero, lo he dicho y lo seguiré diciendo, Rafa, es que lo hacen más como para llevar la atención y aprovechar la presencia de la selección nacional, que realmente lo que puede suceder, hoy está Barack Obama hablando, estuvo hablando en Las Vegas acerca de la unión de los dos partidos, demócrata y republicano, para sacar la ley de migración, para tener apoyo para los inmigrantes ilegales, para tener permisos de trabajo. Hay muchísima gente que, obviamente, depende de esto, son 11 millones de inmigrantes en este país. Y yo creo que estos tipos de grupos, en lugar de fijarse en lo que está pasando realmente en el Congreso, donde se va a aceptar rápidamente una ley, están tratando de llamar la atención. Este estadio va a estar lleno mañana, y va a estar lleno de mexicanos, y nadie va a boicotear nada. Yo creo que el tema, Gerardo, dándonos este pequeño espacio para hablar de cosas que realmente importan, el tema es muy serio, y el tema, por supuesto, que involucra a millones de personas que han venido a trabajar a este país. Hay legales muchos, otros tramitando esta legalidad, y otros de plano, imposibles de poderlo hacer. Más allá de estos grupos que tú mencionas, que bueno son los activistas, son los que de pronto hacen algunas tareas, a los que llaman la atención de los medios, el tema, insisto, es serio. Y sí, para ubicar a la gente, ayer lo platicábamos, ocho congresistas que están trabajando a fondo el tema, han presentado ya iniciativas, el presidente Barack Obama se ha comprometido en este segundo mandato que empezó hace unos días, a poder hacer una buena reforma migratoria que beneficie finalmente a los trabajadores que le dan alma y vida a este país, eso está más que claro. Entonces, yo prefiero situarlo así, estoy seguro que mañana no va a pasar lo que tú dices, perdón, de que ciertos reflectores, ciertos medios, les den por ahí foro repartiendo sus volantes, ¿no? Pero no tengo la menor duda de que la gente va a venir a ver el juego, y que es, desde mi óptica, también lo he escrito, eso es una conquista, el hecho de que existan estos espectáculos, de que venga una selección como México aquí, yo creo que les duele más a cualquiera que otra cosa. Y eso de culpar a Zoom, o culpar a la Facción Mexicana de Fútbol, porque ha habido, ahí están los testimonios de algunos periodistas, de algunos grupos promigrantes, de que no, para qué traerlo a Arizona, y para qué... Porque hay mexicanos, porque hay gente que quiere ver el partido, quiere ver a su selección. Que los de California, que los de Arizona, que los de Florida, que los de Nueva York. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, un tema con el otro. Dice a Clay Milenio, que está ya tomando la nota, dice, el presidente de Estados Unidos urgió a aprobar una iniciativa que otorgue la legalización a los 11 millones de indocumentados en el país. 11 millones, uno, porque yo me quedo. ¿Ah, sí? Pero tú entraste legal. 11 millones, cinco con mi familia, vamos a hacer. Bueno, esos son los que están indocumentados, o sea, porque hay, por supuesto, muchísimos ya que están con sus papeles y que fueron decisivos también en el voto en esta elección presidencial. Hablamos de esto, ¿por qué no hablamos de fútbol? ¿Por qué no hablas con Carmen Aristegui o invitas a Ciro Govenleiva? Vamos a hablar un debate, porque creo que le queda chico a Macía y a Alcalá. Yo lo único que les digo es, y lo digo con todos. No dice nada. Gracias. No, nos estamos dejando hablar. Yo he descubierto algo que espero que en los próximos meses o quizá años cobre forma. Un gran comunicador. El señor, cada vez el mundo del deporte le queda pequeño. O sea, ha habido ejemplos, ¿no? De gente que desde el deporte se proyecta a grandes alturas. Yo creo que en los próximos cinco años veremos al señor Velázquez de León disputándole a López Dóriga, a Gómez Leiva, a Javier Alatorre, un sitio. Muchas gracias, Rafa. Y firme en la televisión. Muchas gracias. Felicito. Muchísimas gracias. Y además, yo acepto la responsabilidad que con esto emana hacia mis actividades futuras para hacer lo mismo que ha sido en el mundo del deporte. Directo, en los temas. Así que, señor Barack Obama, que se apure. Y en México, que no seamos hipócritas. Porque estamos hablando de que nos quejamos de que llegan los inmigrantes a Estados Unidos y Estados Unidos es el diablo cuando nosotros mismos, como mexicanos, tratamos a patadas a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, que llegan por la frontera sur. Ahí sí no decimos nada, ¿verdad? Ahí está el tren de la muerte. Ahí están las cuestiones. ¿Por qué no se dice nada? ¿Por qué demora nada más cuando se trata de culpar a Estados Unidos? Falacias, Gilberto Alcalá. Ah, caray, ahora yo resulta que yo tengo la culpa de que traten a la gente de Guatemala. O sea, es ingrato. No, bueno, creo que es un tema interesante, Gerardo, la verdad. Estoy espantada aquí. Tomándolo mucho más en serio, creo que es un tema interesante. No de este partido ni de este tema, ¿no? Es un tema interesante desde hace años, desde que la gente... Yo tengo una hermana que vive en Los Ángeles, que también se fue desde hace muchísimos años con ese tema. Hoy ya es residente, afortunadamente. Pero sí creo que es un tema que no sé qué tanto puede haber con lo futbolístico. Aunque sí es un tema social, sin duda ninguna. Y Gerardo, mira... Y lo futbolístico, pero sí, adelante, Tocayo. Por último, das tu opinión, la cual yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es el momento de que este grupo en particular, algunos grupos tomen reflectores. Pero imagínate que el Chepo comparta tu misma opinión. Si la dice hoy en conferencia de prensa, lo deshacen en varios medios. Con todo y que tal vez tú y yo estemos de acuerdo en cuanto a esta opinión se refiere. A mí me parece, ya para cerrar este tema y tal vez meternos más en lo futbolístico, es inteligente el decir nosotros, tal vez no tanto de los jugadores. Me parece que fue tan cercana una respuesta a la otra que hasta parece una línea que les pone. Pero del Chepo, mejor no meterse. Porque si da su opinión y termina siendo muy parecida a la tuya o a la mía en este caso, lo terminan deshaciendo.